¿Cuáles son los principales cambios en materia ambiental? ¿Cuáles son los principales cambios en materia ambiental? Y si llega una parte sola, aunque sea de día, lo asaltan. Las cortas de árboles, que eso hace mucho para el turista, porque el turista viene aquí a ver cosas, como aquí no hay nada de eso, eso hace falta, como que hicieran una arbolera, así que vieran más cosas naturales. Porque los turistas a los que les gusta ver cosas naturales, no artificiales como hacemos aquí, que casi la mayoría se compra y entonces ellos, nadie los va a engañar. Uno vende, porque sí vende, pero digamos, no es lo mismo que el turista compre algo que está hecho, porque le dan más valor a las cosas. Yo por lo general algunas cosas que fabrico vendo más que las cosas que yo compro, porque eso es lo que le gusta al turista, comprar cosas hechas por uno, que cuesten, que se vean más bonitas, naturales. ¿Qué es el cambio que más necesita Punta Arenas para mejorar? Aprender a explotarlo para el turismo. Darle comodidad a la gente que viene el fin de semana, darle comodidad a la gente que viene de paseo entre semana, ponerle baños, que eso es una cosa que en Punta Arenas se ve muy mal cuando hay mucha gente, hombres orinando en la calle, ponerle baños para que la gente vaya y se bañe antes de irse para Punta Arenas, porque no todo el mundo puede pagar un hotel, entonces ponerle más comodidad. En la actualidad están haciendo el baneario que era lo principal, que la gente venía más al baneario municipal, que es ahí en el barrio del Carmen, lo están haciendo nuevos. El parquecito que hicieron está muy bonito, lo malo que hicieron es que quitaron el agua, porque la gente llega a los lavatorios, no hay agua, llega a los baños públicos, no hay agua, lo quitaron. Valorar lo que es nuestro, que es lo más, que tiene más valor, porque a veces nosotros salimos y hablamos y los nuestros no lo valoramos donde vivimos, no sabemos a veces ni dónde queda tal cosa, qué significado tiene, y eso es algo muy importante y de mucho valor. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir aquí en Punta Arenas? Ya desde que nací, yo nací aquí. ¿Y ha visto como los cambios que se han dado? Bastantes cambios, claro que sí, la vida de antes a la hora es muy diferente. Ahora hay mucha contaminación por los ríos, las fábricas que se han puesto y todo eso, antes todo era más limpio, más puro, ahora por la fábrica y todo eso, la corta de árboles y todas esas cosas que echan las aguas negras a los ríos y eso va al mar, entonces todo es pura contaminación, de hecho yo no me baño en el mar porque no me gusta. ¿Ya no se baña en el mar? ¿Y antes sí solía hacerlo? Sí, pero ahora no, porque he visto, a veces uno está bañando y tal vez va a pasar estos así en la playa, o le está bañando y todo eso, en los ríos pasan. Pues esas son algunas de las impresiones aquí desde el Paseo de los Turistas, ahora vamos a hacer un corte donde vamos a conocer quién es el Ecoloco para esta semana. ¡Gracias!